Holder, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Te veo bien. Hace mucho tiempo no nos víamos. ¿Y desde aquella vez, no? Me extrañaba. Después por Zoom alguna vez. En Punta casi nos juntamos. En Punta casi nos juntamos, pero no coincidimos después. ¿Qué te pasó en estas últimas semanas? Me alejé un poco. Que subiste historias, como que estabas mal, que te desconectabas. Me alejé un poquito, intenté una semana estar sin las redes, no funcionó, me volví loco. ¿Pero qué te llevó a alejarte, primero? Mucho exceso, mucha joda, demasiada. No joda de la buena, quizás malos acompañamientos, malas decisiones. Con la cual, gracias a Dios, tuve una familia muy fuerte y un grupo de amigos también muy sólido que me dijo, che, Tommy, basta, hasta acá llegaste. Pero me estaba desviando de mi camino. ¿Qué conductas tuyas no te gustaban? Como te digo, mucho exceso. A ver, salía de lunes a lunes, dejé de presentarme en los lugares que quizás tenía que presentarme. No cumplías con lo que tenías. No, 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 dejé lo importante de lado y me metí en un mundo que quizás está bueno, de vez en cuando, un viernes usado, pero no de lunes a lunes, siendo tan chico. Salías todos los días. Todos los días y descontrolado, me la daba todos los días, literal. Y dije, basta, hasta acá llegué. Me tuvo que pasar algo que fue realmente de mucho miedo, un ataque de pánico con falta de respiración, que se te da el corazón, todo, ¿viste? ¿Eso en dónde te pasó? En una fiesta electrónica. Y ahí dije, basta, hasta acá llegué. Y nada, me fui a Rosario a tranquilizarme un poco. Ahí, bueno, ahí estaba abrazado. ¿Es este? ¿Es el momento? Sí, sí, ahí está. Ese fue el segundo momento. Porque vos sabés que ese día nos escribieron muchas personas que estaban ahí en la misma fiesta y nos decían, ¿qué le pasa a Holder? Porque está en una fiesta electrónica y no para de llorar, está abrazado con un amigo, llora, llora, llora. Sí, no, no, fue... ¿Eso fue post ataque de pánico? Sí, sí. Fue una locura, post, además lo hablo y todavía me sigue poniendo, me sigue dando esa respiración rara. Fue muy fuerte, fue muy fuerte, pero bueno, por suerte volví a los hábitos buenos. Hace ya dos meses no entrenaba, imagínate, hace dos meses no pensaba un gimnasio. Volví tranquilo, nada, y me alejé un poco también de lo que era la joda, ¿no? Estoy más concentrado de vuelta ahora en lo que era. ¿Estás con algún tipo de tratamiento? Sí, más que nada. Yo, viste, nunca fui un psicólogo, nunca, y ahora me animé, probé, me gustó, hablé bastantes cosas, me sirvió y me querían, viste, poner un psiquiatra más que nada para el tema de las pastillas y se necesitaba tomar algo, pero por suerte eso lo hicimos a un lado y no fue necesario.